El picante reclamo de Dalma Maradona Giannina tras saludarla por su cumpleaños. El pasado domingo 2 de abril Dalma Maradona cumplió años. Como suele suceder, recibió cientos de comentarios saludándola por su día especial. Entre ellas la de su hermana Giannina. En tono de broma, la mamá de Roma y Azul le hizo furioso reclamo. La hija menor de Diego Armando compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su hermana cuando eran apenas unas niñas de no más de 5 o 6 años. Además escribió un largo mensaje por su día especial. Aunque lo mejor de todo fue la contestación de su par. Recién llego de tu casa pero no quería dejar de escribirte para que lea todo el mundo lo feliz y orgullosa que estoy de tenerte en mi vida. De que seas mi hermana, mi escudo, mi persona favorita, después de tus hijas hoy, gracias por tanto 6. Feliz vida a mi medio limón. Feliz todo a mi hermana. Comenzó el mensaje la ex de Daniel Osvaldo. Y agregó, gracias por ser tan diferentemente igual a mí. Gracias por cuidarme sin sever and forever 33 años de tu mano. Abrazada a vos, aprendiendo, admirándote. Gracias por enseñarme que de a dos todo es mejor. Feliz todo a quien me da hasta lo que no tiene. A quien me dio las mejores sobrinas del universo y mil anécdotas que guardo para siempre en mi corazón. Gracias por tanto. Feliz todo medio limón. Te amo para siempre. Entre los mensajes que recibió de su madre, otros familiares y amigos, el que más conmovió a Dalma fue el de su hermana menor. Sin embargo generó una pequeña pelea porque se siente celosa que su hija le diga que Jeanine es mucho mejor que ella en casi todo. Yo estoy siempre para todo. Te amo más. Un poco te detesto que mi hija dice que vos te vestís mejor, verdad, que bailas mejor, verdad, que haces mejor yoga, re verdad, y que todo mejor, obvio que no es verdad. Le respondió la mayor de las Maradona junto a un corazón. Le respondió la mayor de las Maradona junto a un corazón.